¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No hay nada? No No hay nada Tampoco aquí, tampoco aquí No Oh No hay nada No hay nada ¡No hay nada! Tal vez también se conecta con discapacidad. Pues yo no sé. Oh, ¿de qué había pasado? ¡Qué placas! ¿Por qué está bloqueada? ¿Qué hay? Ese haría poder correr. ¡Qué extraño! Se abrió ahí, ¿verdad? ¿Enfrente? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Hijo de...! ¿Cómo no puedo moverme? ¿No puedo correr? A ver, tú... No, creo que prefiero ahorrarlas. Prefiero ahorrarlas. Sí, voy a utilizar la... ¡En la escopeta, señores y señores! ¡Ah! Perra madre, ¿dónde están? ¡Me gustas! ¡Pobrecito! Pobrecito. Se murió ahí, viejito. ¡Ah! ¡Ah! Se supone que sí lo puedo matar. ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Por qué no reaccionaste? ¿No hay sodas? ¡Sí! ¿Hay sodas acá? No. Si quieres, sirve el teléfono. No. Están teniendo tanta... Tanta reflexión. ¿Qué hay allí? Están teniendo muchísima luz. Aumenté el... ¿Para qué ustedes quieren saber? Aumenté el gama. ¿Sabes? Por eso... Lo vean demasiado iluminado. Yo lo veo... Yo lo veo demasiado iluminado. Así que... Ustedes lo deben ver un poco más iluminado como yo lo estaría viendo en... Full HD, por así decirlo. Bueno, con nivel de gama normal, pues. ¡Legamos la iluminación en una imagen! ¡Ya, basta! Digo, no vaya a ser que estén por aquí en las cloacas. Pero ahí ya había... Me imagino que aquí tiene que ser a fuerzas por ahí. ¡Sí! Ahora, esa es la puerta que estaba sellada. Nada más. Sin embargo... No pienso entrar ahí. Aún... Bueno... Creo que... No, no quiere seguro. No, pues ya no me queda de otra. Justo lo que no quería. Pero de todas formas, ¿qué? Ah, ¿vieron eso? Como que sí me lo... A ver... Bueno, de todas formas, tenía que salir por aquí. Así que... ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se puso más bien? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Qué hijo? ¿Headshot? Ok... No te caigas, por favor. No, yo no me... Yo nunca... ¿Yo nunca? ¿No? ¡Sube! ¡Baja! Ok... Tengo que irme por aquí... ¡Ven! ¡Fácil! Bueno, ¿por acá? ¿Qué pedo? ¡Brinco! En teoría sí, debería ser por aquí. Ahí... Ahí está. I was like... ¡Whaaaat! Soy... Soy... Nooo... Nooo... Quiero una escopeta... Nooo... 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 Creí que sí... Creí que sí... Espérenme... ¿A qué viene aquí entonces? ¿A la llave nada más? Pues sí... Pues sí... ¡Oh! Esperen... ¿Hay algo ahí? Sí, hay vida. Hay sangre... Chochito... Si esa perna se me hubiera caído encima... Siempre cierra puertas detrás de ti y así escucharás a los en vida... Por si quieren entrar... ¡Oh! ¡Terminator! Claro que está bloqueado... Sangre... Extraño, no me imaginaría que hay algo tétrico, pero no hay nada... Nope... No yo creo que no hay nada... No hay nada... Pfff... Uhhhh... Aaaaaah... ¡Ja! ¿Vean? Pfff... ¿A dónde? Aaaaaah... Materia de excursivos A day and life Comando Comando, esperen, no quería hacer eso Nato Luger Están sacando el cerebro Que asco Shotgun, shields Creo que es todo Que es este caño No es como los De Halo Como los de hola Ah, está inundado Lo único malo de este juego precisamente es de que No pueden usar las armas después Digo, no pueden usar las armas antes No hay nada por aquí, ¿verdad? ¿No? De todos nos hay un camino Vamos, entonces A ese camino Me imagino que por ahí puedo ir Pero Ese 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 Disparo Sigo Pum Puedo haber sido una persona Y Uno ni en cuenta Te parece que puedo pasar por aquí ¿No? Para asegurarme De que si alguien pasa después de mí No tenga problemas contigo Ahora no voy a contener la respiración ¿No? ¡Nya! Auto salvado Vengan Vengan Entre más mejor Ahí viene otro ¿Qué es eso? Oh, qué tal, eh Ojalá sí jugara a los demás Vean Me está cayendo agua Pero está golpeando Bueno No importa Para aquellos que quieran saber Creo que nada más quedan Dos niveles Este y otro Ahora Esa es la entrada Obviamente Obviamente si se acercan demasiado Activan la La Cutsing Por así decirlo Para entrar Ok Parece que es todo Ya no puedo agarrar lo que está ahí Así que Eh Sí, vamos Ok, chicos Continuamos con Epidemic O sea, pues se supone que son sus guardias Ok Ok Ahora No recuerdo Igual que la mayoría de las veces Que se trata de jugar juegos conmigo Que es lo que hay que hacer Así que Vamos a darle una inspección a la casa ¡Ah! Ese sí me aflojó un poco el Es ¡Pinque! ¡Uf! ¡Qué bueno! Perdóname, padre Que he pegado Así es su casa Así es su mansión Vivía bien El doctor ¡Doc! Con el Doc y Marty ¿Podré? Apunte con el corazón, chicos ¡Oh! ¡Oh! Estás apuntando nada más por apuntar Es por eso que estás fallando Y siempre fallarás ¿Hay algo por aquí? ¿No? Este era el que quería Hasta la cocina es bonita La piscina ¡La piscina! ¡Ah! Digo, solamente para darme una Una refrescada ¡No! ¡What the hell! No dañe ¡No, no, no! No hay que ensuciar la piscina Ok ¿Por qué? ¿Por qué siquiera? ¿Cómo es posible que yo haya podido Pero ellos no? ¡Ok! Vamos a ir lentamente por cada una de las Habitaciones La biblioteca ¡Ay, pendejo! ¡Muerto! Creo que ya no hay nada aquí Uy, ya le iba a tirar Una granada Una saca Sí, es una granada, ¿no? Ah, ¿qué onda? Se escucha muchos ruidos Un cuarto de lavado ¡Qué bonita casa! Honestamente no me imaginaría yo viviendo en una casa Tan gigante Solamente porque Pues no sé ¿Qué sirve tener una casa grande si está vacía, no? Es mi forma de pensar Puede estar equivocado Lo que flote tu bote, ¿no? Queensport No sé qué No sé si sea una ciudad o un estado Si es que existe, no sé Pero no sé si había hablado de esto Creo que es por arriba ¡Ahí está! Siento que choqué con una pared invisible Ahí viene ¿Hay otro ahí dentro? No Pero está tragando aquí un güey ¡Señora! ¡Ah! No, sígale Siga comiendo Disfrútelo Ven eso ¡Qué bonitas máscaras de gas! ¡Quiero una! Solamente por el afán de tenerlas ¡Sí! O por favor, ustedes también han comprado muchas cosas Que nunca van a usar Y solamente porque suen cool Recuerdo una vez que de hecho compré De hecho tengo una máscara de gas No como eso Solamente protege el Solamente es el filtro, por así decirlo No tiene protección para los ojos Pero Me pregunté ¿Y no lo has usado? No, de hecho sí la usé La usé cuando hice un graffiti ¡Solo! ¡No! Era una manta Para la escuela Y usamos grafitis Y lo peor de todo Creo que la usé mal ¡Ah! ¡Qué buenos tiempos! Blindado Esperen que Agarré una llave, ¿no? Bueno, estoy viendo las habitaciones ¡Ey! ¡En su cara! Tenía que llegar aquí de todas formas Oye en uno con el billar Mía Cierro la puerta Ah, no Ahí es por donde llegué ¡Duh! Encuentra al Dr. Necro En los laboratorios Ok Es justo Lo que voy a hacer ¡Ándale! Pues vivías bien ¡Campeón! Ah, bueno Muérete ¡No! ¡Vuelve! ¿Cómo es posible? ¿Qué hay allí? ¡Nada! Creo que hay momentos en el juego Que no tengo que desperdiciar municiones ¡Ahora! ¡Qué feo! ¡Bio Hazard! Esperaba De hecho esperaba jugar Los de Resident Evil Algún remake O los clásicos Pensaba jugar de hecho El clásico El primerito que salió Pero no sé ustedes Cómo lo pueden ver Ni siquiera puedo abrirlos ¿No hay nadie? ¿En serio? Todo esto Tantas duchas Y solamente un retrete ¿Dos retretes? Y no sé si Estos sean para mujeres Que no creo Vengo de allí Hola, ¿cómo están? ¡Uf! No hay nada por aquí ¡Ah, bien! No hay nada Un sándwich Sobre la mesa ¿Y huevo? Que era parecía huevo ¡Oh! ¡No! Ahí está ¿Habrá algo? No creo que hay No, no hay nada ¿Por qué se van? ¿Por qué huyen de mí? Muchas, muchas monjas Don Necro ¿Cómo y qué? Había una... Ah, ya está muerto Sí, había un... Un mapa en Land of Death Donde mostraban precisamente esto Que va a un zombie Y solamente por la diversión Así Psicótico Creo que se llamaba Para los que lo están jugando O los que les interesa jugarlo Es un mapa de hecho De Deathmatch No de invasión Es que no les he contado eso Hay tres modos de juego En el original Es Deathmatch Que es jugadores contra jugadores Ah, bien Jugadores contra jugadores Es... Team Deathmatch Que son por equipos Eh... Captura la bandera Que es básicamente Jugador contra jugador Y captura la bandera El otro equipo Y hay otro Que me gusta más Que es el... Creo que a la mayoría le gusta Que es invasión Que son... Todos jugadores contra los zombies Y se trata de sobrevivir Si pierdes, este... Tienes que esperar Hasta la siguiente oleada Para revivir Y después acabo precisamente Un modo creado Por los usuarios Que se llamaba... Last Man's Tent Y este básicamente Pues era El último hombre de pie Una vez que morías Te empezabas a infectar lentamente Te transformabas En zombie Y... Tu objetivo precisamente Era cazar a los otros jugadores Last Man's Tent Y... Sí Bastante divertido No sé si será ¡Ugh! ¡Todo! Bueno, como quien dice Lo dejaría... Cerrado Pero no es de que alguien Lo vaya a utilizar otra vez ¿Cierto? Sí, creo que es por ahí ¡Eh! ¿Qué? ¡Uy! ¡Ugh! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Un par de riñones? ¿Qué es eso? ¡Ven ese! Me imagino que debe haber alguien O algo ahí No sé, luego lo recorre de... Muy bien, chicos Última etapa del juego No sé por qué los mató A todos sus amigos Espero que lo disfruten Y... Vamos a ello No sé por qué Holden right there You sick fuck What are you doing In my lab? Who are you? How dare you Interrupt my luck Remember me? Yeah I think you do You killed my friends Back in Texas All of them I haven't killed anyone I have given them Eternal life Somehow I don't think They feel very grateful Now Get moving You're coming with me Very well Just let me Muy bien Ahora aquí viene Aquí viene una escena Una chase Mas sin embargo No lo pueden alcanzar Lo ideal es de que estuviera corriendo Pero no puedo Lo más rápido Lo más rápido que puedes hacer Es brincando Ahí va No lo pueden matar Para que los están pensando No, no lo pueden matar Nada más No sé si le Bajan vida No lo vi Les digo No lo pueden matar Así que no se esfuercen Si quieren Ahora Si caen ahí Lo único que van a encontrar Esperen Ups Perdón por la interrupción Ah, no se puede Así que como les estaba diciendo No se apuren Esa está sellada Ahora ¿Quieren ver que ahí abajo? ¡Vamos! Pierden automáticamente Eso Eso no era necesario Que nos lo mostraras Yo no quería saber Solamente es interesante Pues Eso aumentaba Sus cuerpos Ahí va a pasar Con sus achincles Perfecto Última etapa Redemption Y se acaba Vean Ahora Para los que quieren saber Hay una Tiene un punto ciego Ahí Bueno, no No es un punto ciego ¿Cómo lo explico? Ahí ya no nos va a hacer daño Eso me refiero Tengo que saber Ubicar ¿Dónde está? Va a salir en cualquier momento Va a salir Mi recomendación Precisamente es esta Por el simple hecho De que Está No ¡Ah! ¿Dónde salió? ¡Ahí está! Ahorita tiene que salir, eso ya se trabaron Tiene que salir en cualquier momento, ¡ahí está! ¡Golpe directo! ¡Mierda! ¡Oh! ¡No es posible, señor! ¡Jesucristo! ¡Listos para el Dead Count! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Damn! ¡Ah! ¿Es en serio? ¡Ah! ¡Oh! ¡Entiendo! ¡Ahí está! ¡Esto es la que quería! ¡Muérete! ¡Hijo de perra! ¡Qué bueno! ¡Le di! ¡No supero los gritos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Quiero uno así! Tiene que salir en cualquier momento ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡No lo maté! ¡Creí que lo había matado! ¡Qué pedo! ¿Qué me dio? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Sí le di! ¡Una perra! ¿Quién te crees? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí viene! Ahora el momento en el que está más expuesto ¡Uy! ¿Para cómo se me ponen las ventanas? ¡Balas! Creo que ya no viene nadie por aquí ¡No es posible! ¿Cómo es posible que me esté matando? ¿Eso lo debió matar? ¡Dios sabe que eso lo debió matar! ¡Dios sabe que eso lo debió matar! ¿Qué es esto? No le di para colmo ¡Oh no! Me coloqué en el peor lugar Bueno, le di, ¿no? No como yo esperaba, pero le di ¡Vamos, vamos, infeliz! ¡Salta! ¡Dios, sal! ¡Azúcar! ¡Lo que quieras, pero... Sáquese de ahí ¡Sáquese! ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Ahí no! Creo que me dé ¡Joder! ¡Entonces es un punto de muerte! ¡Qué bueno! ¡Eso lo debería estar! ¡Yo debería estar muerto! ¡Eso no es justo! ¿Dónde está mi... ¡Ah, aquí está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Salve! ¡Hijo de... ¡Ah, está! ¡Perro, bastardo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a volver a la vida! ¡Vamos a matarte de nuevo! ¡Oh! ¡Vean ahí el sujeto en la celda! ¡Te lo metió! ¡Waterfront! ¿Qué? Pero dijiste que era el final ¡Y yo no mentía! ¡Es el final! Mi recomendación Si usaron la escopeta Espero que la hayan disfrutado Porque no... Pues no ¡Ah! ¡Let me get some! ¡Nonos can eat! ¡Bullet buffet! ¡Oh no! Oh no, no! Mis amigos! Nooooo! No one survives! Day of the Zombie Ya terminaron de ver ese playthrough Excepto este sujeto John Morgan, ¿cómo se llama? Praticamente ya me he shoto de un pueblo Take that, Necro Oh si, y así es como terminamos precisamente con Dead Epidemic Ahora, los dejo obviamente con todos los créditos Es un juego muy bueno, les digo ahorita todo en la mente Lo que estuvo pasando en cuanto a glitches Es la primera vez que me pasa Y debo mentir, es completamente mi culpa Porque estaba precisamente saliéndome Directamente con Directamente saliendo, me estaba saliendo pues Para ver precisamente que los videos estaban grabando Eeeh Completamente mi culpa, el juego no tiene Al menos yo en las veces que lo he jugado No he encontrado Ningún glitch de glitch De hecho esta es la primera vez que me está pasando que me salieron tantos Pero pues bueno No es culpa del juego, el juego es excelente, es muy bueno Ojalá hubiera una forma de De que fueste fuera multiplayer Pero Al fin de cuentas todos los escenarios de este juego Los skins Absolutamente todo fue importado al juego original Land of the Dead Por si lo quieren vayan Consíganse el juego, compren el juego en línea Descárguenlo en línea Mucha gente estoy seguro que lo está descargando No Bueno pues uno es de la gran comunidad Trin Es una persona que programó Ha programado muchísimos mapas Mapas muy populares Es muy muy bueno No lo conozco pero sé que es muy bueno ¿Qué más? Bueno vendría siendo todo chicos Espero que les haya gustado el El gameplay, el playthrough Todos los créditos son obviamente a las personas que hicieron este juego Y vayan Si conocen alguno Vayan Apóyenlo Vayan a Undeadgames.com Y también apóyenlos ahí Ahí están La mayoría de los De los jugadores pues De las personas que hicieron este juego La mayoría están allí Vayan y denles un apoyo Pues saben que No me mencionan A mi no importa pues Pero vayan Ahí está Undeadgames.com Pero Sin más que decir Espero que les haya gustado Créditos a los autores Y nos vemos en el próximo Playzook Hasta luego